Canal 7 se adjudicó un galardón estatal de periodismo en su edición 2020 con el reportaje La Maroma en la categoría de reportaje Dolores Jiménez y Muro realizado por Paulina Cecilia Rodríguez Hermeño. El comité organizador informó que se inscribieron 458 trabajos en 13 categorías, 349 por correo electrónico, 108 en el módulo y 1 por correo certificado. El jurado estuvo conformado por la presidenta Alicia Villagómez Carvajal, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El secretario Israel Navarro García, estratega político, socio del Instituto de Artes y Oficios. Marcela Castro Echeverría, licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Monterrey. También formaron parte del jurado Osvaldo Roberto Ríos Medrano, abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Raimundo Rocha Lozano, reportero con 33 años de trayectoria en medios de comunicación. Ricardo Solache Coronado, periodista gráfico especialista en temas de política, cobertura de conflictos y vida cotidiana. Y Rocío Morales, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.